Hola y bienvenido una vez más En este video aprenderemos acerca de los adaptadores de wireless que podemos utilizar para utilizar nuestra máquina de Kali En esta ocasión estoy utilizando el que tenemos aquí a continuación Y encuentro que es uno de los mejores que existe en el mercado Ya que cuenta con el chipset Ateros El cual permite monitorear, pero también a la misma vez permite lo que es la inyección de código Si no estamos muy seguros, si este adaptador permite la configuración que necesitamos Nos vamos a la sección de Reviews Y aquí podemos encontrar preguntas similares a las cuales tenemos en este momento Por ejemplo, esta persona dice que si permite hacer lo que es la inyección de código Otros adaptadores similares están este El cual es un poco más económico Pero al mismo tiempo es compatible para lo que es nuestras pruebas de wireless Así como ustedes pueden ver tiene el soporte para la inyección de paquetes Esto es muy importante a la hora de utilizar AirPlay Para poner nuestra antena wireless a monitorear Así como también esta antena alfa Usted puede conseguir antenas con mayor ganancia Esta podemos ponerla fuera de la casa Y así podemos tener un rango mayor de señalización Para lo que es poder ver mejores nombres de redes Para nuestros ataques Tenga en cuenta que usted tiene que tener permiso para este tipo de actividades Ya que podría estar en problemas Si intenta hacer algún tipo de ataque indebido Se lo recomiendo por experiencia Trate de hacerlo a nivel de su casa Y el contenido de este video es para propósitos educacionales solamente Y tome sus riesgos de acuerdo a las medidas de sus consecuencias ¡Gracias!